En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, gloria y alabanzas a tu nombre bendito. Señor, ha llegado a su fin un día más de nuestros días aquí en la tierra. Señor, se acerca la noche y con ella, Señor, llega ese momento para reunirme contigo y darte gracias. Gracias, para agradecerte por cada momento de este día, de los buenos, Señor, y de los no tan buenos, de los que me alegraron y también de los que me entristecieron, Dios amado. Señor, llega a su fin, Señor, un día más en el que tuve la oportunidad de encontrarme contigo, Señor, de arrepentirme, de dejar ante ti, Señor, mi maldad y mi pecado. Porque ante ti, oh Dios altísimo, me confieso pecador, Señor, y me postro ante tu grandeza soberana de Dios altísimo, Rey, Señor nuestro. Para suplicar, Señor, que tu misericordia me perdone y me inspires y me ayudes a encontrar caminos de luz, caminos de paz, caminos de santidad que te agraden, Señor, y que un día me permitan ser parte de aquel reino maravilloso. Tú eres mi Dios y te doy gracias por darme vida, gracias por amarme, gracias, Señor, porque me perdonas, porque me enseñas a perdonar, gloria a ti, amado Dios. Tú, Señor, que deseas solo lo mejor para mí, en esta noche, Señor, al encontrarme contigo, quiero abrirte mi corazón, quiero que seas testigo, Señor, de todo cuanto hay dentro de mí. Y puedas conocer todo lo que siento, todo lo que me entristece y todo lo que me alegra. Y puedas también, también, Señor, mirar mis vacíos. Mira, Señor, esos vacíos llénalos con tu amor y restaura mis fuerzas. Señor, a veces, a veces, las circunstancias de la vida me inquietan, me atemorizan. Y aquí, Señor, delante de ti, quiero presentar mis miedos y decirte, Señor, que me atormenta el pensar en las pruebas. Oh, Padre, dale paz a mi corazón, dale paz a mis días, dale paz, Señor, a mi alma. Tú todo lo puedes. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque, aunque no he logrado todos mis planes, Tú me das la fuerza y la confianza para lograrlos mañana, para seguir en la lucha y perseverar por lo que realmente quiero. Y ante ti me postro, mi Rey soberano, para que restaures mis fuerzas, para que me mires con compasión, Señor, y sobre mí tu bendición caiga generosamente, abundantemente, para que sobre mí tu amor, tu gracia, tu santidad y tu divinidad me bañen, Señor, y me lavo con la fuerza de tu Santo Espíritu, Señor. Gloria a ti y aleluya. Bendito tu nombre de Dios y Señor. Gracias, Señor, por un día más. Gracias por un día más, Señor. Y en este momento, yo quiero pedirte, Señor, que me concedas la fe necesaria de ese tamaño que Tú dices que es suficiente para sanar enfermos. Así, quiero mi fe del tamañito de un grano de mostaza, Señor. Tú puedes, mi Dios, Tú puedes cambiarme, aquí estoy. Yo quiero que me des fe y confianza para el bien de mi alma. Te pido perdón, Señor, por no creer plenamente en Ti. Te pido perdón, Señor, porque aunque digo que vives, poco me reúno contigo, mi Dios, y poco te hablo y poco te tomo en cuenta. Perdóname, Dios, y en este instante que la fuerza viva de Tu Espíritu sobre mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi corazón derrame y transforme y me permita ver, me permita sentirte, Señor. Despierta mis deseos por estrechar una relación contigo, oh Dios. Te alabo, te bendigo, mi Señor, Tú, mi Salvador. Llena mi vida con Tu presencia. Inunda mi corazón con nuevas esperanzas, mi Dios, sabiendo que Tú estarás allí para levantarme en las caídas y para guiarme en las tomas de decisiones, Señor. Yo sé, Señor, que a pesar de que no eres lo que esperas, ni actúo como esperas de mí, yo sé que Tú sí puedes ayudarme. Yo no he podido por mí mismo, Señor, pero doblo rodilla, te reconozco y me postro ante Ti para decirte que eres mi Dios y que sé que si Tú quieres, Tú puedes cambiarme, Señor, Tú puedes ayudarme. Tómame mi Cristo, tómame mi Dios y dame fuerzas nuevas. En este día que termina, Señor, hazme nuevo y que mañana despierte lleno de esperanzas. gloria a Tu nombre santo, Señor. ayúdame a actuar con inteligencia ante cualquier problema que se me presente, teniendo en mente que lo más importante es depositar mi fe y mis esperanzas en Ti y dejarme guiar por Tu Santo Espíritu, Señor. A Ti. Clamo, Señor, compasión y de Tu mano, Señor, proclamo victoria en Cristo Jesús. Porque junto a Ti, Señor, los caminos se allanan. Porque junto a Ti hay brillo y hay luz. Porque junto a Ti el demonio no tiene poder para perturbarme para atormentarme, oh Dios, por eso me aferro a Ti, para que el demonio se aparte de mis días, Señor Dios. Tú tienes todo el poder, amado Padre, ahora que puedo saber que vives y que estás aquí a mi lado. Quiero glorificarte, adorarte, bendecirte, darte gracias. Con mis ojos fijos en los Tuyos, Señor, con mis esperanzas puestas en Tu promesa, te pido que me conduzcas a mis decisiones, Señor. No importando si son grandes o pequeñas, pero necesito, mi Dios, necesito Tu asistencia en cada momento de mi vida para poder elegirla mejor para mi espíritu y para Tu gloria, Señor. Oh Dios mío, calma esta ansiedad que no me permite tener paz. Susúrrame tantas veces en el oído para que me convenza de que no me dejarás jamás y que Tu providencia, permanente y envolvente, se ocupará de mí hasta el último suspiro. Señor, yo creo en Ti, yo creo en Ti, mi Dios, yo creo en Ti, mi Dios, y en Tus manos me pongo, Señor, ante Ti, oh Dios. Repaso una lista ante Ti de mis agradecimientos. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por darme la oportunidad de conocerte, por darme esta oportunidad de estar aquí a Tu lado, por permitirme, Señor, tener esperanzas y porque estás obrando en este instante. A Ti levanto mis manos, Señor, y confío en que la fuerza de Tu Santo Espíritu está sanando, está liberando, está purificando. Gloria a Ti, aleluya. Gracias, mi Dios, por esta fuerza viva que me despierta. Gracias por esta presencia viva que me mueve. Gracias porque estás aquí en mí obrando grandes milagros, Señor. A Ti clamo, Señor, de Tu amor y te pido refugio en Tu corazón y gracias por dejarme conocerte, por saber que me amas y porque a pesar de mis miserias lucho por agradarte. Hoy, amado Señor, necesito que me abraces fuerte, Señor, que me abraces fuertemente, Dios, y me dejes sentir Tu divina presencia, amado Dios. Que Tu mano me acaricie, Señor, y que te quedes conmigo, mi Dios, toda esta santa noche para que guardes mi alma y cuides mi vida, Señor. Y mañana me acompañas en ese nuevo día que quiero vivirlo junto a Ti de Tu mano, Señor. Quiero vivir para agradarte. Gracias, mi Dios, que cuento contigo. Te amo, Jesús de Nazaret. Te amo a Ti, Hijo de Dios, el Altísimo, el que había de venir, el anunciado por los profetas. Te amo a Ti, el Salvador de los hombres, mi Salvador, mi amigo. Acompáñame, Señor, en esta noche y en cada una de las noches que venga mientras dure mi vida. Defiéndeme de los peligros de la noche. Defiéndeme de la perversidad, de los hombres malvados, de los malos deseos. Protégeme de la perversión diabólica y concédeme un sueño en paz, en Tu amor, envuelto en Tu misericordia y que restaure las fuerzas perdidas. Restaura, Señor, mi amor, restaura mi confianza en Ti, restaura mi vida. Hazme puro, santo y nuevo en Ti y pon un corazón en mí como el Tuyo, amado Jesús. A Ti, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, gracias por Tu amor, gracias, Señor, por esa misericordia que no conoce de límites, gracias por esa misericordia que desborda mi vida, gracias por esta fuerza que siento, Señor, que me la das Tú. Gloria a Ti. Aleluya, oh Dios eterno, Padre glorioso y bendito, llena mi vida con Tu presencia que pueda vivir para alabarte, para adorarte, para bendecirte, Señor, para postrarme ante Tu divina presencia porque vives, mi Dios, y porque eres Tú quien me da vida. Gracias, Señor Dios, gracias porque sin merecer Tu amor me ha dado fuerzas, porque Tu amor me ha devuelto las esperanzas, oh glorioso Rey eterno, bendíceme y guíame mañana y que Tu amor, Señor, en mí descienda abundantemente y que Tus bendiciones me guíen siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, bendito seas por siempre. Amén.